¿Cabe que cambiarle las luces a los paros sale gratis? ¿Ah sí? Sí, me dejo cambiarlo gratis Hostia pues a mi moto sí que le tengo que cambiar a las buenas Porque la mía alumbra bien pero con la luz amarilla se ve una puta mierda ¿Qué te gusta? ¿No? 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 No. ¿No? 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 He tuneado el coche, a ver que os parece Vale, ya te veo Hostia, de lejos está guapo Eres el depo, ¿no? Te haré por hecho que acabas de salir del coche, así que sí De Lambo, sí Aquí están hablando tanta gente a la vez Uy, qué bonitos estos todos Hola, guapo Y más gente sin ropa Dime ¿Qué opinas? Es que está guapísimo, es que el problema es que este coche está muy guapo Lo que me asusta es que se pincha mucho Se pincha mucho Es un Lambo Demasiado Cabronazo, que voy a guardarlo Voy a terminar de cocinar que tengo cincuenta carnes ¿Cállalo para acá? No, Héctor, yo no lo he probado Que... ¿Va a haber tormenta en nada? No me da que se pinche y encima sin guardar, cojones, Álvaro No, o sea, da igual la tormenta, aunque se quede fuera, no os preocupes Pero no lo prefiero, la verdad Me da miedo Hay que enfrentar tus miedos Hay que enfrentar tus miedos Ya le da miedo todo ¿Eh? Sí, sí, sí Está susurrando ¿Sí? Sí ¿Cómo? Que estaba susurrando Que no te escuchaba No, no No, coño Te he dicho que sí, pero que no te he escuchado Las luces, ¿cómo se daban? Yo me voy a echar una siesta Sí, mi niña Sí, como en media hora, 40 minutos, estoy de vuelta Venga, Álvaro Copy Dios santo Dios santo, se ha guardado bien, vale Ufff Yo me voy a quedar hasta... hasta la tormenta prácticamente cocinando, con igual Eso sí, cabrón Las ruedas yo no las cambiaría, la verdad Pues no Eso sí, como alguno pase hambre Que estoy aquí, entre peces, hamburguesas y su madre Lo mato ¿Tengo hambre? ¿Me dais comida? Pues ven Venga Por la mayoría del grupo hoy casi se muere de hambre Ah, buena Yo llevo tres trozos de carne, Álvaro Y tengo como 40 en lata aquí Sí, pero la... Y tengo más para cocinar, pero me va a pereza cocinar Sí, pero a la gente Eh, Kira porfa, guárdate el color ese, que igual te lo copio luego Ah, tranqui, ya me lo sé de memoria, porque tenemos puesto en la bati Voy a ponerla ahora en la bf Es que además es un color precioso La verdad es que sí, pero... Hostia No me jodas, tienes que sacar la moto en el mismo momento que estoy yo pasando No pasa nada, funciona Mientras tire todo bien Mientras no funcione Ya, dale Ahora se cae Ay, señor Mi propósito con esto era tunearla, ¿no? Pues venga No, pero... Pero, ella... No diré, no sé niС, no va a pasar de la otra La última le ha dicho ... ... ... Bueno, que eso, no lo pido a la tela No, que es, la señora, por ejemplo No... Se llama Plex por mí. Que por cierto, todavía estoy esperando A que me digas Que he peinado Ah, cierto, cierto, si quieres vamos Pff, poco Espérate que me cocine la última carnesita Vámonos Espérate que me cocine las últimas 127 carnes No, no, me faltan un montón Pero escúchame Yo ya, como puedes ver Me llevo hasta la pala para luego Hasta luego Llevo balas, pero no llevo pistolas Bueno, pero que lo que vamos a hacer es cambiarme el peinado Que esta gente no para de quejarse Eh, sí, por favor Me nada es asco Peinado de abuelo, tío Que tiene 26 años A ver, a ver hijos A ver hijos de puta Eh, a ver hijos de puta Que estamos en un puto En un puto apocalipsis Que estamos en un puto apocalipsis ¿Qué queréis? Que vaya de moda Vaya fashion No, por 5 minutos para peinarte tampoco O sea, yo no tardo ni 2 peinados Te cuesta el mismo tiempo ir fashion que no No me seas vago No, no, a ver Si razón tienes ahí Ahí me has pillado Venga, furro Cambio del peinado de abuelo A ver dime Otra cosa es que sea un putre Tú ves y buscas en YouTube Eh, espérate No, eso es un albar 2.0 Sí, espérate Desde el primero ya te va a morgul Hostia Bueno Ese, me encanta No Perfecto Solo hay una norma El pelo es corto Vale Sigue Sí Tú vas tirando Un poco de poco Yo te voy ¿Qué te voy a llevar? No 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 ¿Qué te voy a llevar? Vale, eh, atrás, atrás, otro atrás, vale, si te pones este y te pones un degrado, ¿qué te parece? ¿Y cómo coño me pongo un degrado? Pues en la tienda de tatuajes. Ah, a ver, pero... Sí, hay uno que se llama degradoso, fader o algo así. Que por cierto, también hay la mierda sexta de tal, los secundarios, pero no sé qué hace, aquí. Ah, póntelo en blanquito. ¿Así? ¿Blanco? ¿Así? Sí. Bon, confiaré en tu padre. Así que lleva comina o que tienes ganas, pero yo prefiero. Hola. A ver el pelo, me sirve. ¿A que mejora mucho? ¿A que no parece un puto viejo? Sí, a que el maquillaje le quedaría mejor, el de calavera. ¿Cuál? ¿El que llevo yo? A ver, el degradoo. Claro. Sí, tú ves pasando, tú ves así. Me tienes que ayudar a mí también con el pelo. Eh, sí. Vale. Al final me voy a crear un negocio estilista. Yo no voy a conocer esta puta mierda. Entre tú y yo, yo creo que nos lo hacemos bastante bien, ¿eh? Un negocio ahí de... Estilistas por solo 10 de tela. Por 10 de tela te dejo más guapo que en toda tu vida. La verdad es que sí, Beto, degradoo. Vamos a ir mirando pelos, ya que estamos. Bueno, es verdad que estamos con los degradoo. Espera, espera. Eh, ¿soy yo o no? Los primeros le quedaban mejor. Es uno así, que se note que llevas pelo, que no estás calvo. O uno más oscuro, si quieres. O este puedes ponerlo más opaco. Claro, o sea, puedes ponerlo en el anterior. Y subirle la opacidad. Pero tampoco tanto. Eh, vale, bueno, pues... Como digo que yo no tengo... ¿Qué cuesta hacer esto? Eh, nada. ¿Ah, nada? Si no llevas tela encima no te cobra. Ah, pues... O sea, si le doy ahora a... Sí, quiero esta puta mierda. Sí. ¿Funciona? Sí. ¿Me quedo con esta puta mierda? No. Pues eso. ¿Ves? Uno así. ¿Atrás? Uno así, uno así. Claro. ¿Uno así, pero sin ser este? ¿O uno así como este? Este, este, este me sirve. Este me sirve. Vale. Y de verdad, la calavera a mitad de la cara... Escúchame, me he dejado esto. Ahora, en teoría, si yo... ¿Qué? Si tú sales de la tienda de ropa, o sea, de la tienda de ropa, o sea, de la tienda de ropa, se te queda. En teoría. Si yo de repente hago esto, pues me quedo calvo. Pero... Porque no tengo suficiente dinero. ¿What? Pero te dejó sin tela, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. A ver. A ver. Bueno, eh, después. Vamos a irnos y ahora... Nos vamos y ahora volvemos. Claro, si la cosa está... La cosa está que yo ya me fui a hacer tatuajes y a hacer de todo y no me dejó. Por eso fue como... Venga, vamos a ver cómo no me deja hacer esto. O sea, literalmente a toda la gente le deja sin tela. A mí no. O sea, me pone lo de... A mí tampoco, no sé por qué. Has comprado esto y luego cuando salgo me dice... Es que no tienes dinero. Y yo, tu puta madre. A ver, que será por tela. Tengo un montón de tela, ¿vale? Pero... Pues compaltan que yo necesito hacerme tatuaje. Pero es eso. En verdad, como tal me tendría que hacer uno, que es el del cuello, que es el único que... Claro, es que sabes la cosa. Yo no sabía en la puta mierda de los degradados, tío. Porque como los tatuajes costaban ciento y la madre, ¿sabes? Ahora no. No, ahora sí. O sea... Ahora cada tatuaje te cuesta quince de tela. Claro. O menos o diez. A ver, el degradado me va a costar diez. Pues eso. Ábrete, serve, serve, ábrete... Vale, se ha abrido ya. Un segundo. Pues bueno, me pongo... ¿Verdad si se ha abrido? Sí. Comiado. Y encima... De forma no irónica, ¿eh? Por supuestísimo. Pues yo no me he apuntado cuál era. Así que... Jeje. Es un degradado... Sin más. Ahora... Ahora volvemos y me dices. Yo me voy a mear. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora... Gracias. Por favor. ¡Salud! Bueno... Esto... Le... Le... Está costando lo suyo en entrar. Hola. Estoy en... Estoy en cola. Ya somos dos colas. No me la pego. Oye... Creo que... Creo que soy una mierda, eh. ¿Cómo? ¿Por qué? Este ataque... Este ataque tan gratuito hacia ti mismo. No sé, o sea... Es que... Eh... Creo que para la gente... Para la gente de mi edad soy anormal. O sea... Ponme una... Eh... Hacedme una pregunta. Y le pongo yo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de... 437? Pues eso. No sé, ha dicho una pregunta. ¿Qué quieres que haga? Soy fan. Soy fan. Soy fan. ¡Hazme una pregunta! ¡Hazme una pregunta! ¿A qué saben las nubes? Literal. Es en plan... A ver... Tú me has dicho que... Eh... Te hago una pregunta. No sobre qué... Es que de... De normal... Eh... Cuando suben esa historia y suben las respuestas. Ponen en plan... ¿Cuándo quedamos? Eh... Ya no hablamos. Eh... ¿Por qué no me hablas? Eh... ¿Tienes novio? Y yo... La raíz cuadrada de 437. Mac... ¡Noooo! ¡Qué puto faife! Me ha dejado entrar... Y me acaba de crasear. La verdadera baiteada, eh. O sea... Estaba escuchando... Justamente en la parte final... Cuando ya me carga, ¿sabes? Que es cuando va a hacer el WAP. Ha hecho WAP. Y ya no más WAP. Ya ha petado. Ya no más WAP. Cariño, Jeff se nos está muriendo. Ah! Ahora me ha dejado entrar sin cola. Pues... Gracias. Yo estoy vivo. Pues bueno. Cosa que pasa. No, tú no. El hijo. Que estamos cuidando. Tú no eres el viejo. Recuérdalo. No, es que estamos cuidando un hijo que se llama Jeff. Es como... Awww. Nice. Tres y seis segundos. Eh, pues con la tontería... Lo que he dicho al principio de la tarde se ha cumplido, eh. Estoy a punto de llegar al tomo 11. Yo estoy a nada de llegar al 14. Yo estoy a punto de... El 16. Pues bueno. Yo ya estoy entrando. Así que... Adiós. Yo estoy dentro. Adiós guapetón. Besito para vosotros. Hasta luego. No digas eso que me chito. Vale. No. ¡Ok. Un saludo para vosotros. Puedo pasar... ¡Suscríbete! Susto Vale ¿Tienes estela encima? ¿Eh? Sí, 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 sí Vale Ah, mira, justo estaba ahí ¿Era este? Sí, era ese Vale Ahora, en teoría, lo he hecho Vale Vale ¿Te he quitado la tela? Sí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale Ahora, eso sí Las mechas blancas o azules Pregunta seria, ¿eh? Sí Miramos a ver cómo queda A ver, es que blancas te quedan bien Sí, es que blancas me quedan muy bien, tío Yo iría a blancas ¿Puedo que le falla? ¿Puedes venir un segundo? Ah, sí me quedo Ah, bueno Es que tenemos un dilema ¿Me echas blancas o me echas azules? Espérate que no me dejas pillar esto Claro, pero es que las blancas, las blancas te quedan muy bien Aló A ver A ver, mira, esto Ah, tú Ah, él Claro, él Vale Yo la llevo azul Vale Vale Vamos a mirar Es que mira, las blancas son así Básicamente son las mías originales Necesito, por cierto, cinco de tela Limpia Lo ahora iré a lavar Vale Y bueno, aquí hay distintos tonos En plan, este es un tono, este es otro tono Y este es otro tono Yo creo que las azules ¿Azules? Sí Vale, ¿cuál? ¿Este? ¿Este? ¿O este? Eso ya que te ayude El más claro ¿Este? No, ese no Este es el más claro Eso tira verde ¿Este? Siguiente ¿Este? Ese Pues este es el más oscuro Ah, bueno Vale Más claro no, el más fuerte Vale, vale, pues este, ¿no? Sí Y ahora me pongo la máscara y no se ve ¡Perfecto! Claro Claro, realmente Vale A ver, la mara que tengo es esta Yo creo que con el traje que me voy a hacer ahora Sí que va bien Esta me la obligo a poner De hecho Claro, es que llevo la que Pues sí Claro Me voy a poner con ese chalecobre Claro Sí, claro Ah, claro Claro Claro, yo sabiendo que había degradados y mierda así Pues sí, pues sí Ya da menos Menos cancerí ¿Sabes? Sí No parece que tiene cáncer literal Claro Es que Me diréis que los peinados de normal No dan tal O sea, sin degrado de insignia Sí, sí, sí Tan asco Claro Es que no sabía que La parte de tatuajes ¿Sabes? No sé Es como Mi cabeza no Sí, es bastante rara Es bastante rara Exacto Bueno Siga, siga, siga Bueno, pues voy a aprovechar para hacer una cosa Ahora vuelvo Cambie de color Ahí Subtitulado Ahora a ver encontrar vuestro Habéis estado envidia Me voy a hacer ropa Es que a mi me queda bien en lo oscuro Los tonos claros No me quedan a mi muy tal Yo de normal Voy a ir con la ropa blanca La que llevo siempre Claro, yo me estoy Metiendo Lo del bracito porque digo Ahí está Hace cosas Pasan cosas No, no, sigue, sigue No, creo que es que se me ha ocurrido Que era muy representativo Mío antaño Esto no creo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No me reconoce con mi nuevo luz Al que atropellemos es puto ¿Qué pasa, guapa? Ya no me reconoces con mi nuevo luz ¡Hostia! Oye, pues te queda bien Pues sí, ya me dijeron a mí que era la época de las orugas procesionarias ¿Cómo lo ojo este, coño? ¿La radio va bien? Vale, vale, vale Te jodió por si acaso Que ya sabéis que hay veces que, bueno, se eleva ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, guapa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasó la tela y que quiero la máscara Que si no me cojo ya la mierda esta Toma, luego me la devuelve Para guardar la máscara A ver, no saca el archido de aquel Eh, talalán Ahí ¿Cuál es mejor? ¿La del lobo o la hiena? ¿La de la hiena? ¿Qué fue? ¿Qué sabía que había visto? No, no, no No, no, no ¿Qué?